El muralismo yo lo veo como una herramienta que nos permite contar un contexto, narrar una historia, decir quiénes somos, para dónde vamos, cuál es el fin de todas estas actividades que se desarrollan en el departamento. Por medio del muralismo me permite contar estos pensamientos, narrar estas situaciones, cuál es mi nuevo contexto y cómo estoy conformando yo mi nueva identidad a partir del arte. Entonces, esto viene muy de la mano con todo el trabajo porque estamos hablando también del territorio, estamos hablando de las especies que están aquí. Precisamente, nosotros trabajamos el muralismo tratando de acercarnos a la comunidad y que sean ellos mismos los que participan en la elaboración de los murales. ¿Cuál es el fin? Sentido de pertenencia, tejido social, trabajo en comunidad, trabajo colaborativo. Aparte de que es mi primera vez pintando con aerosol, Guaviare está dentro de los más diversos de Colombia, tanto como del mundo, y, o sea, representar esto en una obra de arte, como lo es esta, la analizamos cuidadosamente, podemos observar un significado profundo y pues es ver lo hermoso que es nuestro Guaviare y realmente orgulloso, orgulloso y feliz porque, pues bueno, la experiencia con el WWF ha sido la verdad muy gratificante y muchísimas gracias a ustedes, de verdad que admiro mucho su trabajo y los miro como unos salvadores. La mujer es muy bonito para la mujer, el rol de las mujeres es muy importante dentro de la sociedad, que las mujeres rurales también somos mejor dicho chas para nuestros trabajadores. Gracias. Gracias.